Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego pulsa la imagen asociada. Y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de arcanos.com. Hola, Géminis. Te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. En esta, la semana 2 de 2019. Estamos ya de lleno en el nuevo año. Y bueno, no te olvides que las predicciones 2019 están listas desde el año pasado. Las puedes consultar en arcanos.com también. Por ahí dejo enlaces para que puedas ingresar. Géminis, ya tú sabes, comenzamos desplegando la primera capa de arcanos del tarot. Con esto construimos todo el edificio, los cimientos de esta lectura. Después, con el nuevo método que tenemos este año y con la nueva herramienta, los dados georrúnicos exclusivos de arcanos.com, creados por un servidor. Todo esto se complementa. ¿Qué vamos a tratar como primer tema? Géminis, parejas. Comenzamos con amor. Aquellos que, digamos, novios, enamorados, esposos, en fin, ya tienen a alguien en su vida. Pero francamente tienen que hacer las cosas mejor, porque si todo sigue como está hasta ahora, esa presencia actual se puede perder. Hay que proteger la relación. Hay que darle más importancia y prioridad a la pareja. Novios, enamorados, esposos del signo Géminis esta semana. Aquí, esto indica que la rutina, el tedio, el aburrimiento es el rey. Y no puede ser, pues. Hay que sacarlo de casa. Este no puede formar parte de la vida de ustedes, porque lo único que lograrán es empobrecer el vínculo cada vez más, que las cosas sean más complicadas, que no haya encuentro, que no haya novedad, que no haya diferencia entre un día y el otro. ¿Quién quiere esa vida? Algunos quizá le llamen a eso estabilidad, pero esto no es estabilidad. Esto es aburrimiento puro y duro. Hombre del signo Géminis, amor parejas. ¿Qué hay para ti? Bueno, ahí ya se ve que es una situación que no fluye, no camina, no significa, pues, algo enaltecedor para ninguno de los dos. Y esto tiene que parar. No puede continuar más. Y eso que aquí, pues, hay una serie de situaciones que de pronto se han hecho con la mejor intención, pero eso al final no cuenta. Lo que cuenta son los resultados, porque de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. No, esos dichos son muy sabios siempre. Y, bueno, es el caso, pues. No has hecho las cosas como se debe. Y, la verdad, no estabas muy lejos. Esto ha sido, parece una cuestión de matices, de grados. De que a veces se entrega mucho, a veces poco. Entonces, no has sabido encontrar el justo medio que satisfaga a tu pareja. Mira que tu pareja tiene exigencias más o menos urgentes. Entonces, este ha sido un despiste descomunal. No te has dado cuenta, no te has dado por enterado. Has estado excesivamente distraído. Y eso, pues, es imperdonable y puede hacerte perder a tu pareja. Aquí, la verdad es que el resultado final está un poco complicado, aunque todavía hay posibilidad de logro. Hay posibilidad de llegar a un acuerdo, un entendimiento. Es simplemente, como dije, cuestión de grados. Hay que ajustar entonces. ¿Cómo? Oye, la de siempre, pues. Digamos todos en coro. Comunicación. Hay que hablar, pues. No todos gozan, pues, del don, de la predicción o de ver qué pasa o adivinar qué hay en la mente y en el corazón de la gente. Pero el lenguaje, la comunicación es la mejor vía. Hay que usarla, pues. Hablando, la gente se entiende. Mujer de Géminis, amor parejas, ¿qué hay para ti? Bueno, se ve aquí una situación, pues, de insatisfacción, quizá crónica, en muchos planos, ¿no? Plano material, emocional. Parece, pues, que la vida con tu pareja quizá no era lo que tú esperabas, no era lo que tú hubieras querido. Nuevamente, aquí la comunicación como un problema. En fin, la falta de resultados en muchos planos, como dije. Puede que la vida no les haya dado todo lo que hubieran querido, pero hay que emplear las ventajas. Las cosas que ya se tienen ganadas, las cosas positivas que ambos conocen, que están ahí, son tangibles. Entonces, basándose en eso, por más que se le perciba como algo menor, es como se puede construir esto, es como se puede devolver la relación a una situación de relativa normalidad. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? Nunca. ¿Hay que intentarlo? Pues mira, hay que ponerle sobre todo pasión de tu parte. Esa será la clave. Desarmamos esto para abocarnos al siguiente tema para Géminis. Y para el caso es dinero, negocios, finanzas. ¿Qué se ve para ti, Géminis? Bueno, una situación que no te hizo muy feliz, pues, no era lo que tú hubieras querido. De pronto, personas que se aprovecharon de ti, pero esto te dejó una experiencia y un aleccionamiento invaluable. Que más bien ahora te da nueva energía, nueva fuerza, nuevo vigor, que vas a emplear de manera exitosa y sorprendente. Además, qué bien que está esto. Dinero, negocios, finanzas para Géminis esta semana. Pues mira, hay un crecimiento importante. Acá el único problema que esto puede tener es el costo. Y no me refiero al costo en términos de inversión, de los desembolsos necesarios. Obviamente eso existirá. Si no, parece que hay un costo emocional, personal. No hay que descuidar ciertos aspectos clave de la vida privada en aras de esto. Porque si no, al final, ¿qué nos queda? Es ahora amargo, ¿no? La falta de completitud de la vida. Esto va bien, esto va más o menos, esto va pésimo. No, pues. Todo tiene que estar en una situación similar, en una altura parecida. Y eso es lo que tienes que controlar. Porque veo éxito, se dará. Pero, ¿a cambio de qué? ¿Perdiendo qué? Eso es lo que te tienes que preguntar. Eso es lo que tienes que responderte. Hay que evitar todo tipo de situación que genere malestar en los demás. Y además que se te perciba, pues, como si se quiere una persona sin escrúpulos. Alguien que no tiene corazón a veces, que actúa solamente movido por el lucro. No eres tú ese. No eres esa persona. Pero si otros perciben eso de ti, pues mira, ahí es cuando la cosa se nos complica de verdad. Y, francamente, sería lamentable llegar a eso porque hay una situación en el presente bastante interesante, bastante feliz en tu vida, que se puede mantener siempre y cuando tú no te excedas en ciertas cosas. A cada quien hay que darle lo que espera de uno. A cada quien lo que merece. Incluso si dando esto se gana un poco menos. No es esto fracaso. Siempre será éxito. Sino que un éxito más amplio. Que abarca más aspectos de la vida. Eso es más riqueza aquí y en la China. Muy bien. Es lo que tenemos en cuanto a dinero, negocios, finanzas para nuestros amigos de Géminis. Desarmamos esto para ir con el siguiente tema. Trabajo-profesión. Mira, yo veo que tus superiores pueden acercarse a ti con una propuesta. Algo interesante que en un primer momento quizá te haga dudar, te haga temer, que de pronto puede no funcionar, que quizá hay que aprender más cosas. Eso no debe ser jamás un impedimento. Uno siempre puede y debe crecer. Trabajo-profesión esta semana para ti, Géminis. Claro, lo que pasa acá en tu caso es que quizá tú te sientes como no merecedor de ciertas cosas porque no has terminado ciertas tareas. No has logrado tú mismo crecer como hubieras querido. Bueno, mira, es tu visión de las cosas, pero las oportunidades se aprovechan aquí y ahora o si no, se pierden. No quieres estar en esa situación, te lo aseguro. ¿Qué vemos en cuanto a los dados para trabajo-profesión, signo Géminis esta semana? Claro, lo que pasa es que esto puede resultar realmente sorpresivo y sorprendente y generarte emociones encontradas, dudas, un temor de que de pronto tú no estás a la altura de esto. Pero acá hay un problema de autoestima, según parece. Y debes olvidarte de esto y esta oportunidad que te dan para comenzar de nuevo, para reiniciarte en cosas distintas, nuevas, mejores, no debe ser visto como un obstáculo, como un problema, sino como una vía para lograr más cosas, más soluciones para ti y para los demás. Entonces, vale decir, como siempre, es mejor ver el vaso medio lleno que medio vacío, obvio pues. Además que yo no veo sinceramente un gran obstáculo para obtener el triunfo, por el contrario. Si te van a ofrecer esto es porque creen en ti y porque hay personas que ven en ti cosas que ni tú mismo detectas. Pues créeles a ellos, déjate llevar, déjate guiar, eso será mejor que la actual situación, la actual actitud. Muy bien, vamos con el último tema, amor para solteros. Los que están solos, que no tienen pareja y que con angustia, desesperación quizá pretenden encontrarle. Pues yo veo que sí, porque parece pues que ya has hecho lo necesario y suficiente como para que ciertas situaciones se concreten, generen ya resultados y es cuestión simplemente de insistir. Hay que ponerle un poquito más de creatividad, más de chispa si se quiere. Que todo sea más lúdico. Vamos a ver, amor, solteros, que están solos, no tienen pareja y la están buscando. Pues llega, pero claro que sí. Lo que hay que evitar acá es quizás ciertos excesos. Excesos relacionados con un apresuramiento en cuanto a pasiones. Pasiones no deben ser desmedidas, hay que controlarlas. ¿Qué tenemos en cuanto a amor solteros para el hombre de Géminis esta semana? Bueno, de ti se espera pues un accionar que sea inteligente, que sea muy medido, muy controlado y que además evidencie pues que estás buscando algo que no solamente inicia y acaba en pasión, sino en una relación que puede ser importante para los dos, que se te vea como no solamente potencial pareja, sino como el mejor amigo de la vida de esta persona. Porque eso es lo que espera, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay ciertas cosas que esta persona ha querido construir a lo largo de su vida y no lo ha logrado porque no ha encontrado esa complicidad. Puede haber tenido gente, por supuesto, parejas que van, vienen, en fin, pero requiere alguien para un proyecto importante, un proyecto de vida que es central, definitivo. Y eso solamente se logrará con alguien que tiene un compromiso tal que va más allá de la pasión. Esa es tu tarea, convencerle de que eres tú esa persona y solamente ocurrirá con tu propia actitud, si no se genera un entrampamiento. Si tu actitud cambia, bueno, pues, se libera todo, se abren nuevas posibilidades, depende de ti nada más. Terminamos, mujeres de Géminis solteras, ¿qué se ve esta semana? Bueno, parece que no has tenido pues las cosas que hubieras querido, no ha sido por los rumbos que te habías imaginado. Esto es malo o bueno, vamos a ver, terminemos. Aquí lo que pasa es que hay, parece, situaciones que no se han cerrado. Esto como cuando, que no hemos terminado de hablar, que no nos dijimos todo, que no hubo un cierre, no hubo pues un final claro. Pero mira, eso francamente importa muy poco ya, no se va a dar, no va a ocurrir. Esperarlo es absurdo, más bien esperarlo. Lo único que hace es restarte oportunidades. Y hay alguien que viene para ti, alguien que está ahí en tu camino. Pero si tú sigues con estos enredos, pues, ¿qué pasará? Lo clásico, le pierdes. Y francamente, eso sí sería una situación de bastante infelicidad, pero generada por ti misma. Es lo más absurdo. No debe ocurrir, sería imperdonable. Así que, olvídate del pasado, olvídate de situaciones que según tú no se aclararon del todo. Eso ya es historia y no estará escrita en ningún libro. Solamente en el libro de tus recuerdos, pero de aquellos que no te sirven para continuar. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Géminis Hoy Arcanos. Te lo busco. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Géminis Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de Arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero. Trabajo. Profesión. Amor parejas. Amor solteros. Viajes. Amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla, aparecerá un mensaje que dice, lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego, pulsa la imagen asociada y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de Arcanos.com. La expansión de Arcanos.com no cesa. La presencia en plataformas de streaming, audio, video, contenidos multimedia de todo tipo no para. Y la casa más reciente en albergarnos es Spotify. Quiero mostrarte cómo nos encuentras. Horóscopo Arcanos. Síguenos en Spotify. Suscríbete a nuestro canal. Y así como escuchas tu música favorita, disfruta también de nuestros contenidos en formato audio. Gracias. Gracias.